Yo lo grabé. Lo tengo grabado. Aquí está todo. ¿Entiendes ahora por qué no te lo he dicho? Podemos perderlo todo. Piensa en tu familia. Eso hago. Esto es muy grave, tú lo sabes. Si sale a la luz, nos van a destruir. Ya no podemos arreglar nada. Esa familia está muerta. Lo mejor es que nadie lo sepa, y punto. Tenemos que denunciarlo. ¿Qué dices? No podemos ocultar algo así. Alguien tiene que pagar y nosotros también. Tú eres tonto, que es una guerra, coño. Lo único que vas a hacer es estropear la cosa. Piensa un poco. ¿Para qué me lo cuentas? Para que estemos juntos en esto, joder, como siempre. En esto no estamos juntos. Pues tenemos que estarlo, tío. Tenemos que estarlo. A ti solo te importa el acuerdo que has firmado con paz. Es todo lo que nos queda, joder. Nos pagan por callarnos, ¿y qué? ¿Qué problema hay en esto? Que te jodas. ¿Por qué ahora sí y antes no? Dime por qué, joder. ¿Por qué este instinto, joder? Somos responsables de lo que pasó. Nos cargamos a una familia entera. Eran inocentes. Así, ¿no? ¿Y cómo hubiera pasado si tú hubieras seguido el protocolo? ¿Me lo has preguntado? Tú eres el responsable, idiota. ¿Por qué? Tenías que saltar del protocolo a hacer las cosas a tu manera. Eres un cabrero, hijo de puta. ¿Qué es de tu familia? Dios. Dios.